O mejor dicho, no, no le deja ahí. Dale a casa de Biers. O sea, o sea, casa B, I, de Yoyo, I, E, R, S. Dale ahí, ahí nos vamos a ver. Bueno, comencemos. Dale a la ubicación esa y dale a casa de Biers. ¿Qué es la ubicación? Lo que se parece ahí a Google Maps, lo que está al lado del muñequito bailando. Ajá. Y ahí ya no tendrás más nada que perder. ¿Y qué le doy? A la ubicacioncita, a lo que está al lado del muñequito bailando y... Y dale ahí y busca casa de Biers y tocas ahí y ya caerás ahí. Pero te va a aparecer algo que dice... Game pausado. Eso significa que se están tomando tu tiempo para transportarte. Pero eso es rápido. ¿Qué le doy casa de Biers? Sí. Bueno. Bueno, oye, bueno, ya no tienes más nada que perder. Y ahora continuamos con esto con tu amigo el tocino. Y te recuerdo de que estamos en una serie de Netflix. O sea, que estamos en Stranger Things. Aunque eso no tiene mucho sentido porque no están resumiendo la película. No es un juego story. Solo es un juego así donde puedes ir a ubicaciones. Tal y como pasó como Encanto. Y ahora sigue adelante. Y sígueme. Y ve al patio. Bueno, ya continuamos con esto. Estoy aquí en el patio. Yo dudo que te vi. Bueno, ya que... No. No. Si no, si no, un castillo. Pero vamos a ir a un mapa más social. Vamos a ir a casa de... casa de... casa de... Henderson. Voy. Ya sabes dónde darle, ¿verdad? Sí, pero estoy buscando casa de quién? De Henderson. Ah, lo probé. Ah, Henderson. Ah, ok. Bueno. Ok, también estaba ese tipo, Mike. Dije que me puedo quedar a dormir aquí. Aquí en casa de Henderson. Ya vengo, voy por mi papá. Ahí está papi. Bienvenido a casa de Henderson. de que le dejaron al cuidado a los chicos. Ajá. Sígueme. Sígueme. Ven aquí. Ven aquí. Te voy a presentar. Oye, chicos, perdón. Es de que el patrón tuvo que reiniciar el teléfono. Sí. Mike, no es bueno ser grosero. Y Darty, por favor, deja a los chicos en paz de que casi me llevas a salva con Diosito. Y ahora Darty, por favor. Por favor, sea respetuoso y por favor, sea buena perrita. Silas, ¿qué? Silas, tres traseros. Ay, ay, por favor, ¿por qué? Mike. Ay, no. Sigue hacer esa cosa viva. No sé cómo se usa esto No, no puedo Espera Espera, no puedo mover más nada que la sirena Dart Darty A ver, mira Darty Darty se está preparado Ay, bueno Te entiendo, Darty Quieres buscar tu venganza Así que así Espera, no eras Darty Eras Demogorgon Tragón Demogorgon Gordón Como el amigo de Batman Gordón Mucho mejor Para un hombre sensible como alguien se Se está como Comportando como todo un perro O sea, un perrito Dardo Deja de cambiarte el nombre Porque quiero llamarte de una sola forma Darty 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 Dios mío, ya Bueno, ya Darty Ay, el Dustin Ya ve, continuo Ay, miren Los violentos que están Lo hay, Dustin Espera, Dulce Dulce no está haciendo nada Solo está andando por ahí Caminando O sea, de que también tiene que reiniciar Windows Y Ay Se ven que Se ven que me aburrí de estar aquí Solo vi a Mai diciendo sus groseriadas Veamos si puedo ir a casa creer Ah, la casa de Krell Parece Más herrada de lo que pensé Se la voy a enseñar A la abuela A ver cuál es su reacción Mira, la casa de Krell Oh ¿Te parece bonita? Es oscura, ¿no? Sí Porque tal vez está abandonada abuela Ok Continuemos Entremos acá Uy, pero Parece que La casa de este niño Está completamente abandonada Y no tiene padres Porque está muy llena de grietas Y tiene muchas tablas La casa Esta puerta no se puede abrir Bueno, intentaré abrir las demás Mejor dicho Ya Ya no Ya no quiero estar en casa de Krell Porque me da miedo Siento de que alguien me va a caer Ah, veo que es feo Ah, sí Estás viendo a los niños Ok, dale Bueno Ok, bueno Pobrecito ese niño que vive solo Ahora vamos a la otra casa A la casa pública Sí, ya llegué aquí Y ahora solo lo que tengo que hacer Es conseguir un carro Coche de Billy Vaya Que 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 1900 Es el coche de Billy Y ahora vamos a conducir un poco Veamos a qué Ojalá que hoy no haga No haga daños A ver, continuemos Como que estoy yendo en dirección equivocada Voy a dar la vuelta Bueno, solo simplemente tener bicicleta de Max Mucho más fácil Mucho más fácil que un carro Ay, ya me entendí Max va en bicicleta Espera, no, no, no Ay, ay Dios Mío Esto como se conduce Espera Ay Dios Es de que esto no se puede andar bien O sea, güey Además Además esto ya se puede andar Pero si no es de que está muy bueno O sea, es que no tengo que fijar la mirada Porque después se me desvía O algo así Y ya estamos llegando al destino De lo que queremos llegar Ay, lo siento Val 300 Lo voy a llamar Chapulín colorado Espera, yo creo Espera, no era que Max tenía el poder De levantar los ojos Hasta tener los ojos de zombie Es de lo que recuerdo yo ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sorpresa de que hayas venido de nuevo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Papá, volviste ¿Cómo te fue a reiniciar el teléfono? ¿Qué le pasó a Brenner? ¿Qué? ¡Ah! Papá, no digas que no se... Ok, bueno, aquí estoy con unos ventaneros Ay, ¿por qué esta puerta aparece con...? Ay, ¿por qué esta ventana aparece en la puerta? ¿Sabes qué? Voy a entrar a esta casa Porque aquí ya parece ser más pública Además, aquí ya no hay miedo casi de nada Y ahora solo voy a entrar por aquí ¡Qué bonita casa! Me gusta el diseño Espera, vamos a ir abajo Me gusta el estilo muy extranjerticero Ok, vamos ¿Qué significa extranjero? Sí Desconocido Desconocido Sí, desconocido Porque lo aprendí Y nunca vayan con desconocidos Hashtag nunca Hashtag signo de interrogación Y Hashtag stranger teams 4 ¿Pero qué le pasó a Mike? ¿Qué le pasó a mi amigo búlgaro? ¿Por qué hicieron eso? Y ahora se están poniendo Y ahora se están poniendo cada vez Y ahora están poniéndose La toxicidad No es mi culpa Bueno, ya le dio el patatus a Brenner ¡Ay! ¡Pero qué risa! Pero me da mucha risa lo que le pasa Adiós mundo Sigue vivo, estúpido Brenner Se está poniendo tu papá ¡Ay! Desde que apenas se están poniendo a Roblox, abuela Ok, bueno Vamos a ir aquí al extranjerticero Me da mucha envidia Porque ellos están Están de esa forma Y yo no soy nadie ¿Cómo así? O sea, cada uno de ellos es un personaje Y yo soy solo el visitante jugador ¡Esperen! Ahí está Becna La verdad eso no me impresiona Pero tal vez de eso vino Siren Tres luz Para ver, ¿dónde estás? ¡Ah! En la... ¡Ay, Dios! En la... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! En... En eso que dice... Estoy en... Estoy en... A ver, espero un minuto Estoy en... En Sinclair House En Sinclair House O sea, de que solo sigue adelante Y te la encontrarás Listo Ya... Ya de... Ya deje de que esa cosa me dejara en paz Bueno, muchas gracias Espera, pelo... Espera Este de pelos ¿Qué pasó aquí? El... El perro car... Cargato En la casa azul En la casa azul Ah... Según yo Creo que sí Porque déjame mirar la casa No Es la Sinclair House Sinclair House Sí Sinclair Sinclair House Sí Solo sigue adelante O sea, de que ve de frente Pero no vayas al lado que tú apareciste ¿Ok? Porque después ahí no hay nada ¿Qué? No sé Esto me recuerda A Kindergarten A Kindergarten Cuando estaba viendo Vídeos de East D.Low Y además ya subió El primer vídeo De Kindergarten Dos... Will, Will, Will Ami... Amiga Will Will está en modo avión Respétalo Si quieres yo te sigo Amiga No es necesario Once Ya hablamos de esto Nada de... Y además Qué bueno de que no vino Nancy La que... La que... La que venía alguien Otra persona Y sacaba un arma O sea Solo estoy hablando Puro en el juego Qué bonito Will solo Solo Will Ay Bueno Bueno Ya que me gusta un poquito El chismecito Nos vamos a esconder un poco Detrás de los De los arbustos Sé que es muy... Muy buen camuflaje Will Te llaman a ti Bueno 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 Aquí nadie me ve ¿Verdad? Papi No No subes No subas tanto Gel Gel La Ay Ay Te dije que no bajaras tanto volumen Hijo Aquí estoy en la calle No sé En la... En la calle ¿Qué has recibido en la calle? Se refiere en el juego Ah Ay Ya te vi Solo estoy aquí Sigue a la linterna Mira Ahí está la linterna Ah Ya te vi Aquí estoy Y ahora solo sigue adelante Porque tenemos que 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 averiguar Lo que le está Lo que quería hacer Once con Will Aunque ni siquiera Will es su amigo Me llegaron al pie Pero que le pasa Al coronel De que anda Más asustado Que la llorona En pleno crecimiento Aunque eso no tiene sentido Bueno Sin ofender Pero No soy mexicano Ni tampoco Argentino O sea que no soy Ni peruano Ni esas cosas Ni brasileño Además Creo que ya había notado eso Porque soy Porque Porque mi nacionalidad Empieza por B De vaca Y por favor Papá No la digas Porque es un misterio Y lo deben decir Los suscriptores En la caja De comentarios Bueno Y sin más Nada que decir Solo continuamos Con esto Y ya Esperen Que están haciendo Están atropellando Al perro Eso no se hace Pero ¿Qué le pasa A este tipo? Se hizo psicópata Porque dijo Que anda con un carro Diciendo Que nos va a matar Vaya que psicópata Sin ofender Pero bueno Ah miren Se creó Rápido y Curioso En Roblox Cuando Cuando ya Eso fue Hace 14 años Y chocando Autos Eso tiene Mucho sentido ¿Verdad Papá? Ok Papi Ah Nada Solo está Está Conduciendo Un auto Ilegalmente Te está siguiendo Porque No te preocupes Por si Yo también Manejaré Uno de Estos No No tiene Gasolina Chao Lo quemamos Bueno Bueno Solo tenemos Bueno Y ahora me voy a Ir a ¿Qué es esto? Vaya que es esto Amanecí en otro lugar Pero parece como que el mundo al revés Pero no parece muy terminable Y además parece que no ha terminado Aunque me gusta mucho lo que irán a hacer con él a futuro Bueno 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 voy a ir a eso que dice California Beer House ¿Otra vez se pausó? ¿Se pausó? Si se pausó O sea que cada vez que me transporto una parte se Se dice Se paus Dice Game pausado Aunque estoy hablando Más inglés que español En este video Bueno Continuamos Continuamos con esto Y ¿Qué iba a decir? Aquí estoy explorando más lugares Y ya Ahorita mismo me devuelvo A la Sinclair House Listo Me aburrí Aquí hay nuevas reglas Y me las digo Así mismo ¿Qué? Está disparando ¿Qué? Ah Debe ser Nazi La chama que me sacó una arma El otro día De que jugué De que hablé con ellos En el juego Bueno Bueno Ya voy otra vez a la Sinclair House Y te juro de que ya estoy viniendo Probablemente si no me pierdo Probablemente si no me pierdo ¿Ves? Te dije ¿Quién te pensó? Dijo Chao Pepe Chao Pepe Que te vayan bien en tu viaje Por favor Cuidado Cuidado con los fiscales Ay, esta es la Jane Esta es la Jane La entiendo Demasiadamente Porque vi un video De que la buleaban re feo En la serie Y parece muy tímida Mejor la dejo sola Para en un futuro Ser su amigo fiel Aunque solo es una persona Vestida de ella Y estoy siendo demasiado dramático Con eso ¿Y ahora por qué estoy sentado En el aire? O sea que puedo imitar Al chico De que le hicieron una broma En la silla Quitándole la silla En la playa Y siguió sentado En el aire Y ahora me senté En las piernas de Jane A lo mejor dicho En los hombros Espera Yo solo me Me monto en los hombros De mi De mi padre ¿Qué clase de monstruo Te puede apagar? ¿Qué clase de monstruo Te puede pasar Las respuestas De un examen? Si en verdad Sabes de que En el reino De los monstruos Nadie hay examen Solo hay examen De asustar a gente O tragar Yo además me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una linterna? ¿Cuándo? Ya voy al baño ¿Cuándo? Ok El patrón va al baño ¿Cuándo? Es de día Además Esto no alumbra nada Bueno Es hora de ir Al otro juego Solo voy a Esperar Al patrón Le voy a bailar Un poco No hay No hay No hay No hay cosa para No hay cosa para bailar Ah sí Porque nadie aquí solo baila Digo aquí no Aquí nadie baila Sino de que solo hay bullies Y Y transformaciones Y Y Y Y Y Y gente De que Esa Rota Rota por sí misma Anacondamente Ok También tenemos Aún diferente Y esto no tiene Nada de malo Aunque apenas Estoy jugando Este juego Y Esta es mi segunda Vez jugando Este juego Con mi Father Bueno papá Vamos a ir a otro Juego Ya me está Empezando a Aburrir esto Además No es un juego Historic Además Vamos a jugar Un juego Sencillo Vamos a Vamos a ir A una iglesia Cristiana Para Para sacarnos Unos pasos Vamos a ir A una iglesia Cristiana Para Rezarle a Dios Ok Ok Así que Cortaré Esta parte Para Ok Ok Te salí Se de juego Ok papá Te estoy Esperando Ya estoy Entrando Ok Está entrando Ah papi Mira Estamos a punto De echarle Unas oraciones Adiós Estás Estás Listo Si Aquí estoy Y estás Y estás Listo Para Para Rezarle Bien Facero Adiós Adiós ¿Estás Listo O no Estás Listo Que hago Ay bueno Solo Sígueme A la iglesia Para que le Echemos Unas Unas Buenas Oraciones A Cristo A Cristo Y aquí Solo va Gente Cristiana Y ahora Solo entra Por favor Y por favor Subamos un poco El volumen Ve Sígame Caballero Papá Sígueme Por acá Dime Que Que Música Estás Papá ¿Ves? Estás Escuchando Esa Música Cristiana ¿Qué será? Bueno Bueno Espero que Reacciones Bien A esta Ahora Suba el volumen Y escuche La música Cristiana Que te gusta Esa música Cristiana Papá Pues me voy A ir A cambiar Para Ponerme Bien Facero Que mal No puedo No tengo Robux No puede Ser Hasta esta Ropa Es con Robux Dios No Me ¡Ah! Dios Dios Mío Dios Mío Santo Jeje 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 Esa persona Comitió Un gran Pecado Abuela Déjame Contarte Déjame Contarte El pecado Que Que cometió Aquel Pelotocino Hijo De que Dios No existía ¿Viste? Bueno Bueno Ya no importa Lo único Que importa Es que Vayamos Hacia los Pasos Prohibidos Papá ¿Dónde Estás? Ahí Estoy Papi Veníste Para acá Vamos a Hacer Vamos a Hacer Vamos a A bailar Estoy Aquí Mira El que Está Saltando Y ahora Sígueme Y sube El volumen Bueno Un poco Y bienvenido A la iglesia Cristiana ¿Quieres Un elote? Y Está Listo En Diez Minutos Y Ahora Vamos Y ahora Vamos a A bailar Bienvenido Papá Bienvenido A la iglesia Más Cristianista Del mundo Y ahora Mira Mis pasos Prohibidos Que me hice La música Bien Te bailo a ti Este paso Se lo dedico A mi padre Mira Este paso Mira Este paso Te dedico Te dedico Estos pasos Te los dedico Dale Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y se libre Chico Ya Vaya Bueno Y que te parece Después de Y que te parece Después de Que vayamos A un parque Acuático Después de esto Bueno 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 Solo Solo Demos Demos Démonos Los pasos Prohibidos En la buena Y cristianista Iglesia Cristianista Démonos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, papi, bienvenido al parque, digo, al Bricatica Waterpark. O sea, bienvenido al parque acuático, no me atrevo a decir Bricatica. Y ahora ponte tu ropa de piscina. Ok. Ay, pero papá, no le subas tanto volumen a... a eso, por favor. Papá, mira esto. Ya creo que entré. Ok. Y mírame, yo estoy aquí enfrente al tuyo, entonces no voy a esperarte. Ah, ya entraste. Bueno, papi, vamos a ponerte un traje de baño porque así puedes entrar aún así a la piscina. Papi, toca, toca uno de estos trajes. Venite. Papi, toca uno de los trajes. Papi, toca uno. Haz click. Toca uno. Para que tengas trajecitos de baño. O sea, puedes elegir este. O este. O sea, cual tú quieras. Solo... No te escucho. Ay, de que haz clic en uno de esos trajes. Y tienes un traje de baño y ya puedes entrar. ¿Te coges el teléfono? Otra vez, bueno. Me tendré que divertir yo solo. Solo, 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 solo. Nada, nada, nada. De que otra vez a papá se le, ya sabe, se le coge el teléfono. No, 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 menos mal que no se le dañó. Y ahora solo continuaré divirtiéndome acá. Ficticiamente. Ya que es un parque acuático digital. No se siente en la vida real. Y siempre me tranca el teléfono. No, solo es que su teléfono me trancó. A mí. Ok, no puedo entrar con eso. Tengo que entrar ahí. ¿Y por qué no puedo entrar ahí? Ah, sí, porque eso es la entrada. Y es muy peligroso si alguien cae ahí, pero... Luego le pasará el golpe. No, vamos a ir a lo más alto. Y ahora... Ahora eso sí. Guau, me encantó. Y ahora solo tengo que ir al otro lado. Toque lo que iban a reparar. Y por eso no toqué las cosas de que están en reparaciones. Y ahora... Y ahora... This is the perfect stand. Acá no usan jabón. Eh, eh. Tengo nuevas reglas. Las cuento. Eh, 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 eh. Tengo nuevas, nuevas reglas. Tengo... Tengo demasiadas y nuevas reglas. A ver, ¿por qué no? Listo. Y ahora... Y así puedo ir al cacho y mi... Bueno, qué bonito es esto. Ojalá esto pase en la vida real. Pero ya me dejaré de quejar y pasaré el buen rato. Si Dios quiere así, claro. Y ahora vamos a caminar por aquí, aunque ya sé de que eso es trampa. ¡Ay, no me refalé! Contemporáneo. Ok, dale. Chamo... Ay, Dios, me da cosita con mi papá de que no está aquí. Pero dejé... No, pero dejaré de... Dejemos... Negativas. Y... Seré... Yo. ¡Ah!